Hola, hola, ¿qué tal mis bambinos? Aquí Bambi y como les había prometido, aquí les tengo el video sobre todas las asignaturas que vemos en Nutrición Aplicada del UNAD o la UNADM. Y bueno, básicamente voy a estarles platicando de cada una de las materias y los temas fundamentales que se ven. El primer semestre es muy general, sobre todo en el primer bloque, porque llevamos fundamentos de la investigación. Y aunque parece un poquito una materia allí de relleno, la realidad es que aquí te van a enseñar muchísimo acerca de cómo entregar tareas y cómo usar el formato APA para entregar unas buenas tareas. Y por supuesto, cómo realizar investigaciones que te van a servir durante toda la carrera, porque como sabes, esta universidad es demasiado autodidacta y por lo tanto es súper importante esta materia. Y también te va a ayudar cuando estés haciendo la tesina, así que es importante a pesar de que no lo parezca. También tenemos estadística básica y bueno, sí es muy general. Y aquí vamos a estar hablando de fórmulas y tareas con un programa para entender la estadística básica. Y sí parece un poquito de relleno, honestamente a mí esta materia no me encantó. Pero cuando vas avanzando y en el momento de los últimos semestres en donde ves bioestadística, pues realmente es funcional esta materia. En desarrollo humano, pues básicamente hablamos de cómo el ser humano es un ser social y vamos a meter conceptos como ética y moral, libertad, la conciencia ética en nuestro país. Y bueno, se trata de que seamos profesionistas con esta parte muy humanitaria. Igual en el primer semestre vamos a ver contexto socioeconómico de México, que no es más que historia de México. Y vamos a platicar y a hacer tareas respecto a la política, la economía, la cultura y la sociedad de nuestro país durante la historia. Sistemas y salud es una materia en donde básicamente todo el tiempo se habla de la teoría general de sistemas y de la dependencia que hay entre los distintos sistemas, cómo todo se entrelaza y la importancia de hacer cosas de manera integral. También tenemos química, que ya es un poquito, digamos, adentrándonos en la carrera de nutrición. Sin embargo, es una química muy básica y general. Vemos configuración, unidades de medidas, su aplicación de la química tal cual. Los enlaces iónicos, covalentes, metálicos. Es como un refuerzo de lo que ya has aprendido de química. Después empezamos con el segundo semestre y llevamos administración en salud. Y aquí básicamente vamos a hablar de cómo hacer la planeación, la organización, el control y la dirección de diferentes unidades de salud. En salud pública y epidemiología, aquí ya empiezas como a meterte a las ciencias de la salud. Y bueno, básicamente se habla de los fundamentos, de qué salud pública, de qué es epidemiología y de los procesos de la salud y de la enfermedad, así como de las etapas de la enfermedad, los tipos de la prevención, los enfoques epidemiológicos, el riesgo, etc. En ética y salud nos vamos a enfocar en los derechos humanos, en las garantías individuales, en la beneficencia, en la no maleficencia, en la justicia. Y básicamente vamos a adentrarnos poco a poco en el código deontológico de un nutriólogo. Con anatomía y fisiología ya empiezas a sentir pues tal cual que estás adentrándote en las bases de la nutrición. Y así es porque vamos a ver histología, la distribución de los tejidos, los órganos, los sistemas, la ubicación y la función en general por medio de modelos anatómicos que te piden hacer con diferentes materiales, ya sea cartulinas, colores, plastilinas, incluso semillas y cosas que puedes utilizar para hacer estos modelos anatómicos. Bioquímica de la nutrición. El coco de muchos, pero básicamente aquí se va a ver de manera muy sutil la biología celular, los micronutrientes y macronutrientes, así como la composición y las funciones en general de la bioquímica. Comunicación efectiva en salud. Aquí ya empezamos a ver cómo derribar las diferentes barreras de comunicación con el paciente y las barreras ya sea ideológicas, culturales, incluso de lenguaje. Cómo es que puedes darle a entender el mensaje a cualquier paciente, siempre respetándolo y haciendo que pueda tomar una elección informada. En introducción de la nutrición y dietética, es muy general, está padrísima, pero sí es muy general y nos van a hablar de cómo es la nutrición en México, cómo empezó, cómo se está desenvolviendo, las leyes de la alimentación, cómo llevar una nutrición correcta según la norma oficial mexicana y nos van a enseñar de modo general qué son los micros y macronutrientes, cuándo fueron descubiertos, etc. Anatomía y fisiología 2. Aquí vamos a ver sistemas, órganos y funciones igual con modelos anatómicos, pero ya vamos a empezar a entender un poquito de las patologías. Bioquímica metabólica. Es una de las materias que muchos aseguran que es de las más pesadas. Llevamos 4 unidades y bueno, básicamente va a hablar de metabolismo tal cual, anabolismo, catabolismo, rutas metabólicas como por ejemplo glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis y todas estas enzimas y procesos que se dan en cada uno de ellos, así como el ciclo de alimentación y ayuno. En bromatología y técnicas culinarias vamos a hablar de alimentos en su composición química, sus componentes y también ves un poquito del sistema mexicano de alimentos equivalentes, pero también se va a enfocar en técnicas de cocción y corte, en cómo hacer la preparación de los platillos, qué métodos utilizar, qué es mejor. En servicio de alimentos se empieza a entender las características particulares de cada uno de los servicios de alimentos, ya sea en un reclusorio o tal vez en un comedor comunitario, un hospital, para llevar a cabo la administración, que es súper importante acerca de los menús, de cómo estandarizar recetas, de cómo sacar el costo unitario y el costo total, muy enfocado al área de servicio de alimentos. Educación y didáctica para la alimentación 1. Aquí básicamente vamos a entender los modelos educativos y los elementos de la didáctica. Es una teoría muy general de lo que significa tal cual educar y didáctica. Cálculo dietético. Este es el coco de algunos y la verdad es que es una asignatura súper importante. Lo ideal es que aquí sí te den una que otra videoconferencia, porque esto lo vas a estar utilizando de aquí al final de la carrera y mucho más allá. Y bueno, básicamente vas a ver fórmulas de gasto energético basal y total, la distribución de macros y micronutrientes, y cómo hacer menús con el sistema mexicano de alimentos equivalentes. Higiene y calidad de los alimentos. Aquí vamos a ver lo que es el códex alimentario, las diferentes normas de higiene, el distintivo H y en general todo lo que tenga que ver con la higiene y la calidad en un servicio de alimentos. Farmacología en nutrición es una materia súper interesante en donde vamos a aprender de farmacodinámica así como de farmacocinética. Y pues obviamente las interacciones entre los fármacos y los nutrientes, cuáles son las implicaciones en la evolución de la enfermedad o el deterioro del estado nutricional que están implicadas con estas interacciones. Evaluación del estado nutricional 1 Una materia muy importante porque vamos a empezar a entender los tamizajes nutricionales y los métodos de valoración de la composición corporal. Es súper importante porque nos empiezan a enseñar cómo elaborar un expediente clínico y nos acercan a los indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos para hacer una evaluación del estado nutricional de los pacientes. Microbiología y toxicología. Aquí vamos a entender la microflora natural de los alimentos y todos los agentes patógenos que pueden tener como consecuencias las diferentes enfermedades infecciosas que son transmitidas por los alimentos. Dietoterapia. Aquí se empieza a abordar el concepto de la dieta, pero de manera más particular, no como en otras materias, sino que ya empezamos a entender cómo hacer una progresión de una dieta hospitalaria desde una dieta líquida hasta sólida de manera paulatina y obviamente esto modificando su textura y también cómo modificar las dietas en composición de micros y macronutrientes para diferentes enfermedades. Nutrición e inmunidad. Aquí vamos la relación que existe entre el sistema inmunitario y los nutrientes y cómo funciona tal cual el sistema inmune y por supuesto la relación con vitaminas, antioxidantes, ácidos y grasos, prebióticos y probióticos, etc. Nutrición en el ciclo de la vida 1. Aquí empezamos a entender la importancia de la nutrición y sus características en embarazo, lactancia, niñez y también la adolescencia. Y cada vez se vuelve más común que empecemos a hacer dietas, cálculos dietéticos, etc. Educación y didáctica 2. Aquí vamos a hablar de soberanía y seguridad alimentaria y empezamos a adentrarnos en la nutrición poblacional para poder hacer un diseño de la intervención educativa. Evaluación del estado nutricional 2. Nuevamente vamos a ver los marcadores antropométricos, bioquímicos, dietéticos y clínicos, pero lo vamos a hacer evaluando a pacientes especiales como por ejemplo embarazadas, pacientes pediátricos, adultos mayores y pacientes hospitalizados. Nutrición clínica 1. Si ya antes veíamos casos clínicos, aquí con mucha más razón, son parte de la materia en todo sentido. Y se ve la modificación de la dieta para trastornos de lípidos, dislipidemias, trastornos de los carbohidratos como la diabetes, trastornos de proteínas que se trata de enfermedades genéticas y también cómo tratar la obesidad y la desnutrición. Fisiopatología aplicada 1. Aquí vamos a entender la etiología y la patogenia y todos estos procesos fisiológicos y el tratamiento para enfermedades como la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y la desnutrición. Inglés básico en nutrición. Vamos a entender de manera muy general, no se espanten, en realidad se ven pronombres, preposiciones, conectores, comparaciones, sustantivos, adjetivos, adverbios, todas esas cosas en inglés y poco se utiliza para hablar con los compañeros en el foro. Nutrición en el ciclo de la vida 2. Aquí se va a reforzar cómo debe de ser la dieta de un adulto según su evaluación del estado nutricional y sacar las necesidades energéticas y hacer planes de alimentación adecuados. Básicamente es un refuerzo de todo lo que hemos visto, solo que también va a abarcar el adulto mayor. Legislación y políticas públicas en nutrición. Aquí se van a analizar los distintos programas y políticas públicas, así como proponer estrategias y aprender parte de la legislación o el marco legal que tienen que tener todas estas estrategias. Tecnología y conservación de alimentos. Aquí empezamos a ver un poco sobre transgénicos de manera general. Vamos a hablar también de métodos de conservación, tanto industriales como físicos, químicos y biológicos y también por temperatura. Vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos, así como el proceso que se lleva a cabo y los equipos que intervienen. Nutrición clínica 2. Aquí nuevamente abarcamos casos clínicos, pero ya tienen que ver con insuficiencia renal, cirrosis hepática, es decir, enfermedades graves que tienen que ver con diferentes órganos. Fisiopatología aplicada 2. Vamos a entender nuevamente la etiología y la fisiopatología, pero en este caso de la insuficiencia renal, hepática y cardíaca. Inglés técnico especializado en nutrición. Aquí vamos a hablar de este metalinguaje de la nutrición, es decir, las palabras técnicas claves que utilizamos, pero en inglés y la organización de textos científicos para su comprensión. Electiva 1. Aquí puedes elegir entre las diferentes asignaturas una de ellas. Y bueno, entre las opciones está tipos de investigación, marco legal, diseño de investigación, nutrigenómica, sistemas de producción de alimentos, mercadotecnia, soporte nutricional. Investigación en nutrición 1. Aquí vamos a hablar de los tipos de investigación, del marco legal que tiene que ver con cada uno de ellos, y del diseño de investigación que se adapta mejor a cada tipo de investigación. Nutrición y deporte. Vamos a hablar un poquito de la fisiología del deporte, así como las adaptaciones en nutrientes para el deportista, el cálculo dietético para el deportista e incluso la suplementación. Nutrición clínica 3. Aquí vamos a hablar de anemias, traumatismos, sepsis, quemaduras y pacientes oncológicos, así como de cardiopatías nuevamente y de problemas respiratorios como asma o EPOC. Nuevamente con casos clínicos y abordando cómo debe de ser la dieta para cada caso. Fisiopatología aplicada 3. Aquí vamos a hablar de la etiología y la fisiopatología en problemas como anemia y cáncer, traumatismo, etc. Traducción de textos. Básicamente la traducción de textos técnicos científicos de nutrición. Electiva 2. Nuevamente puedes elegir entre la variedad y debes elegir una de ellas, como nutrición y ejercicio físico en la enfermedad, liderazgo, etc. Investigación en nutrición 2. Aquí vamos a practicar la investigación en nutrición y también sirve como apoyo para nuestra tesina. Bioestadística en nutrición. Vamos a analizar el concepto, así como el pensamiento matemático relacionado con la estadística, los métodos de investigación epidemiológica y vamos a analizar diferentes datos de encuestas e interpretar. Soporte nutricional. Aquí nos vamos a adentrar en cómo debe de ser la nutrición enteral y parenteral, es decir, por sonda y por vena. Y básicamente vamos a hablar de las técnicas, de las fórmulas artesanales y comerciales y cómo debe de ser bien llevado este soporte nutricional. Psicología de la nutrición. Esta materia nos va a hablar de cómo se diagnostican los trastornos de la conducta alimentaria según la Asociación Americana de Psiquiatría y cómo es que debe de ser un abordaje nutricional para estos pacientes, a grandes rasgos. En el caso de estancias 1 se da en quinto semestre y tengo un video que habla un poquito más al respecto, pero básicamente tiene que ser en un servicio de alimentos y es una materia que no solamente tiene que ver con lo que hagas en el servicio de alimentos, sino que también incluye una tecina, reportes, explicaciones, etc. Estancias 2, parecida a estancias 1, solo que en este caso se continúa con la tecina un poco más y vamos a abordar campos como la consulta particular en nutrición. Estadía 1 que está en octavo semestre o a partir de octavo semestre, tiene ya que ver con la nutrición clínica hospitalaria. Aquí ya no son 250 horas, sino que son 350 en un hospital o clínica. Y nuevamente va a abarcar el seguimiento de tu tecina más la materia con todo lo que te pidan. Estancias 2 que está en octavo semestre y que básicamente es la culminación de tu tecina y también el meterte en otros campos profesionales como por ejemplo el apoyo a la comunidad o también el área deportiva. Y de eso trata cada una de las materias. Como les digo, cuando ya la vayan tomando es el momento en el que les dan tal cual todo el plan de estudios y todas las actividades que deben de desarrollar. Les dejo por aquí un videíto acerca del mapa curricular si aún no lo has visto para que entiendas cómo está distribuido todo este bonche de materias. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Bye.